Después del fútbol, después de él, estaremos con 9.25, va Peñol, arroja bien la pelota Facundo Torres, Torres para Canovio, Canovio para Zepelini, mira como la pisa, lo marca en 3, Zepelini para Valentín, Valentín Rodríguez por bajo, deposita la pelota para Tindade, gira, toca, juega, lanza la pelota en dirección del seguidor, Carlos Rodríguez, levanta Carlos Rodríguez, va subiendo, va trepando Giovanni González, mano a mano con Loyola, coloca bien para Torres, Torres para Gargano, Gargano levantó el segundo palo, cabecea Zepelini, entró el Canario, ¡Gol! ¡Gol de Peñalol! Álvarez Martínez, linda jugada, en abanico del club atlético Peñalol, y allá, a lo Morena, en la zona que mantendrá a Lía Chica, logró puntear la pelota el futbolista Álvarez Martínez, que bien que protege Torres, pase para Gargano, envió el segundo palo, cabecea hacia el medio cuando no Zepelini, hasta de cabeza, pasa bien la pelota, Zepelini, gran definición de derecha de Álvarez Martínez, la pelota entre las piernas del portero Duarte, y el arco de la Colombe, el arco de la tribuna Welfi, tomando como referencia el campeón del siglo, con gol de Álvarez Martínez, pasó a ganar Peñalol. Jugar la Copa Sudamericana, tener sueño de seguir adelante, vale mucho, pero un gol a los 8 minutos, no tiene precio, lo trae desde el vestuario, el equipo carbonero, por la concepción de la jugada, por la asistencia de Gargano, por el toque sutil de cabeza de Zepelini, y por el puntín fantástico del canario Álvarez Martínez, por todo eso, un verdadero golazo de Peñalol, que puede marcar, no el partido, directamente la serie de la Copa. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! Y en el centro, Peina Peñalol, entró Facundo Torres, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡De Peñalol! ¡Colgalo, Facundo, colgalo! ¡Con qué naturalidad! Entra Facundo Torres, tiró cruzado a izquierda, Chávez distraído, así le fue, Lora le ganaron las espaldas, así le fue, un gran cambio de frente, la pelota, allá ha entrado Facundo Torres, cuando Álvarez Martínez y Zepelini arrastraban las marcas, miraba a Zepelini como la pelota picaba, picaba, entró Torre, le quemó los guantes al golquíper Duarte, y Peñalol en Lima, en Lima, Peñalol como visitante, está ganando 2 a 0, los botijas, el primero Álvarez Martínez, los botijas, el segundo Facundo Torres, Peñalol 2, Sporting, Cristal 0. La zurda dorada de Facundo Torres, y un latigazo tremendo, inapelable, para el portero Duarte, el ataque, más ataque, de eso se destaca Peñalol, el partido está ahí, en el área rival, no en la propia, acabamos de decir, que debe discutir más arriba el partido Peñalol, no defensivamente, atacando está el partido, está la llave, se ilusiona el carbonero, su voracidad, es un grito de aliento para la hinchada de Peñalol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Se viene, haremos comentando este partido, en la otra mañana, junto a Morales, junto a Adacosta, pelota por bajo, Esfrico que vuelve a tomar Marlo, se adelanta, el sagro argentino Marlo, Peñalol está a medio minuto, al final del partido ganando 2 a 0, y en un centro, despeja Cajelmacher, a rebote van los peruanos, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo peruano! Entró uno de los zagueros, el argentino Marlo, dejó sin asunto, con tiros bajos, a la base, el vertical derecho de Kevin Dabson, 2 a 1 ahora está ganando Peñalol. Bueno, el primer tiempo de Peñalol fue realmente impresionante, en la segunda parte levantó el equipo peruano, por lo tanto no debe alarmar, y es prácticamente de estricta justicia que descuenten los peruanos. Repito, el argentino Marlo bajó, tiró de derecha, dejó parado a Dabson de buen partido, la pelota arrosó, la base, el vertical derecho, para besar posteriormente la mano. Falta medio minuto, gana Peñalol ahora 2 a 1 en Lima. Lamentablemente no nos equivocábamos, en el cierre de los partidos habitualmente Peñalol recibe goles, por eso la Riera estaba tan nervioso, tan inquieto, lo hizo el argentino Marlo, el despeje al medio, equivoco de Cajelmajer, y nada que hacer en este caso para Dabson, que había tapado dos o tres pelotas muy importantes, lamentablemente se veía venir, fue más el cristal en el segundo tiempo. Ávita pasivo, la vida más fácil. Ávita pasivo, la vida más fácil. Gana Peñalol 2 a 1, marcador que presenta Simaco, uno más para atender, la pelota aparenta en curva despejando Lora, Lora coloca para Chávez, levanta Chávez, hace poco rato descontó Marlo, gana Peñalol por lo tanto 2 a 1, salta Ganobio, peina la pelota, 4 minutos 40, no sé por qué sigo más de lo que estableció el árbitro Sampaio, la pelota por abajo para Álvarez Wallace, del piso Álvarez Wallace coloca la pelota abierta para Oliveira, se viene Peñalol, pide Ventancur, Oliveira para Canobio, Canobio va, pide Ventancur, atrás a Gargano que tira, gol, gol de Peñalol Gargano, el volante se soltó y sacó un taponazo bárbaro, de derecha a la base el vertical izquierdo de Duarte, y cuando los segundos parecían demorar una eternidad, siglos, aparece Gargano tomando ese rebote, antepase del futbolista Canobio, de Canobio a Gargano, Gargano que tira, la pelota que le quema los guantes otra vez al golquip para Duarte, como en uno de los goles anteriores de Peñalol, concretamente Facundo Torres, y con gol de Gargano va a ganar Peñalol 3 a 1, se lleva de Lima, tres cuartas partes de clasificación del equipo uruguayo, Peñalol 3, Sporting Cristal 1, Sobarbio, primer tiempo del equipo uruguayo, y aparición de un jugador cinco estrellas cuando está enteramente en lo físico, como Gargano que se soltó, se liberó, apareció cerca del área mayor del equipo contrario, y sacó un taponazo inapelable, y Zampaio que todavía no pita, no sé qué está esperando, ya van seis minutos, pasó la hora, va a ganar Peñalol 3 a 1, colgalo Gargano, colgalo. Un gol que sabe a clasificación para el conjunto carbonero, la historia y el negocio estaba en atacarlo al peruano, si en el fondo es frágil como un cristal, se descolgó notable Gargano, una definición exuberante ante un Canobio impresionante, conmovedor, acaso en el momento más complicado, llega un gol que puede valer la clasificación, gana merecidamente Peñalol en Lima, Perú, un paso gigante en la sudamericana. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Y ganó Peñalol, y se trae a Montevideo, tres cuartas partes de la clasificación, fue soberbio, fue magnífico, el primer tiempo del Club Atlético Peñalol, estando Facundo Torres, y también después de la lesión de Facundo Torres, dominó a plenitud el equipo uruguayo, que presionó, que salió arriba, que jugó prácticamente en mitad de cancha, mejoró el equipo peruano. Pero hay una diferencia enorme. En el primer tiempo, no digo que lo peloteó, pero Peñalol en la primera parte dominó totalmente al equipo peruano. En el segundo tiempo levantaron los peruanos, pero igualmente Peñalol se las ingenió para incomodar en algunas oportunidades al fondo del equipo contrario. Y Gargano puso el tercer tanto. El primero fue de Álvarez Martínez, el segundo de Facundo Torres, que salió con esguince rodillas, y el tercero fue anotación de Gargano, ante genial, corto, pero eficaz, y genial pase del futbolista Canovio, que ha tenido un despliegue físico fenomenal. Otra vez en la jornada de tarde-noche, en la ciudad de Lima, Peñalol, tres, el equipo peruano, uno. Repito, soberbio, primer tiempo, de lo mejor de Peñalol. En los últimos meses, el dominio neto, nato, categórico, de la primera parte, luego quedó algo en el debe. En el fondo, Peñalol, como más o menos habíamos previsto, llegó el gol del argentino Marlo, pero ya estaba prácticamente el tiempo cumplido, y en los descuentos, que Sampaio exageró un disparate, Gargano decretó el tanto tercero. Peñalol, tres, lo festejan casi, casi como clasificación. Los titulares y suplentes del equipo uruguayo, Peñalol, tres, Sporting, Cristal, uno. Bueno, no sé ahora el tema de las entradas. ¿Qué presión para ir al estadio campeón del siglo? Por Dios, la próxima semana. ¿Qué presión que va a haber? No quiero estar en los zapatos de los organizadores, de los que van a definir quienes tienen prioridad o no. Va a ser tremendo. Peñalol ganó 3 a 1, inobjetable, soberbio, primer tiempo. ¡Gracias!